Oye, ahorita mencionaban el baúl de los recuerdos. Una rolita del recuerdo que tú digas, esta rola cuando salió me encantaba esa rola. Bueno, a mí me gustaban mucho los ángeles negros. En mis épocas me gustaban también mucho los solitarios. Los negros. No, los ángeles negros. Ah, perdón. Sí. Y los negros con cara de ángel, no. Eso no. Me dan miedo. Sí, y a ti te gusta Aroma. Aroma. Te gusta el grupo Aroma. Ah, y una rolita así de las que bailaba siempre en las bodas, en las que hicieron todo lado. Ah, bueno, había una canción que me gustaba mucho de los Johnny, que se llamaba Palabras Tristes. Palabras Tristes. Oye, ¿y por qué el Turi no las pone? Eso crees. Eso crees. Porque yo no he visto esas canciones que las ponga. No, pero te las vas a ver negras. Pero te las va a poner. Vamos a pedirle al Turi que ponga una canción del recuerdo. Pero si sale una canción que no es del recuerdo, ustedes sigan viendo y sigan aficionándose a nuestro programa Tres Gruper. Cinco y media de la tarde, ya lo sabe, Tres Grupero, Televisa, Canal 3. Repetición a las tres de la mañana.